¿Cómo están queridos estudiantes? Sean bienvenidos una vez más a este canal Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy tenemos el tema de Embriología del Sistema Digestivo. Este es un tema bien importante de la asignatura Anatomía y Embriología 2. Disfruten de ese contenido. Tenemos acá que el sistema digestivo se desarrolla a partir del intestino primitivo. Es algo muy importante que hay que conocer. El cual se forma por la incorporación de una porción de saco vitelino al embrión. Como consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral. También vamos a ver que el revestimiento por el endodermo va a estar específicamente a nivel de la mucosa. Este va a ser un revestimiento epitelial. También podemos encontrar que los músculos liso que conforman parte del sistema digestivo. El peritonio y el tejido conectivo se originan específicamente del mesodermo esplácnico. Del mesodermo esplácnico. Podemos ver acá la división del tubo digestivo. Algo muy importante que tenemos que saber y es que las distintas porciones del tubo digestivo darán orígenes a las estructuras macroscópicas que veremos más adelante. Tenemos acá el intestino faríngeo. Tenemos el intestino primitivo anterior, el intestino primitivo medio y el intestino primitivo posterior. Se llaman así primitivo porque será el que dará origen a las distintas porciones del tubo digestivo. Que ya cuando damos anatomía normal, ahí hablamos, la anatomía macroscópica, hablamos del intestino delgado e intestino grueso. Pero aquí será un poquito más específico y la segmentación veremos cómo se da. Tenemos que el intestino faríngeo dará origen a la membrana bucofaríngea y también al divertículo tráqueo bronquial. Este también podemos decir que se extiende desde esta membrana que es la membrana bucofaríngea y también a su vez de ahí se origina esta parte. Llega hasta el divertículo tráqueo bronquial. Tenemos el intestino primitivo anterior. Este se extiende del divertículo tráqueo bronquial hasta el esbozo hepático, también conocido como yema hepática. De esta estructura, de este intestino primitivo anterior, van a originarse el esófago, el estómago, el hígado y la vesícula biliar. El intestino primitivo medio, este se extiende desde el esbozo hepático hasta la unión de los dos tercios derecho con el colon izquierdo. Específicamente vamos a ver que el colon transverso va a dividirse en una parte derecha y una parte izquierda. Aquí vamos a encontrar que los dos tercios del lado derecho y del lado izquierdo del colon transverso sería esta parte, ya parte del intestino, valga la redundancia, del intestino primitivo posterior. El intestino primitivo posterior, vemos aquí que va desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Nítido. Aquí podemos ver en el esquema, para que ustedes puedan evidenciar bien, un embrión. En el embrión, esto que se ve acá de color amarillo, corresponderá al intestino primitivo. En esta parte hablamos del divertículo respiratorio. Aquí correspondería esta parte al intestino farín. Luego podemos ver desde el divertículo respiratorio hasta el esbozo hepático. Esto aquí sería intestino primitivo anterior, esta parte. Luego vemos acá intestino primitivo medio, desde el esbozo hepático hasta el tercio, dos tercios del colon transverso, específicamente los dos tercios derechos, hasta el tercio izquierdo. Del tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal, que sería todo lo correspondiente al intestino primitivo posterior. Vamos a ver cada una de las porciones del tubo digestivo para que por lo menos tengan su desarrollo y a la cuanta semana aproximadamente tenemos que se formen. Tenemos que el desarrollo del esófago, la porción craneal, deriva del intestino farín. Es importante conocer esto, que el esófago tiene dos orígenes distintos. Tiene un origen en la porción craneal, que es del intestino farín, y la porción más caudal, que se origina específicamente, el segmento pregástrico, es decir, antes de llegar al estómago, proviene del intestino primitivo anterior. A la cuarta semana del desarrollo, se forma un surco longitudotraqueal, formando susecuentemente el divertículo tráqueo bronquial. Es decir, que ese divertículo tráqueo bronquial proviene del intestino primitivo anterior. En su porción ventral, al nivel de la cuarta bolsa farín es que vamos a encontrar esta parte. Del endodermo proviene el epitelio de la mucosa del esófago. Recuerden que es un epitelio plano simple, estratificado, no queratinizado. El mismo de la piel, pero sin queratina. Tenemos los conductos y las glándulas asociadas, provenientes del endodermo. Del mesodermo, aquí vamos a tener la lámina propia del esófago. La muscular y mucosae. La capa muscular. Los arcos bronquiales. Aquí van a formar la parte del músculo estriado, esquelético en este caso. El mesodermo visceral, esplácnico, forma la capa del músculo liso. Importante. En cuanto al desarrollo del estómago, tenemos acá que hacia el día 28 del desarrollo, la zona del intestino anterior dará origen al estómago. Este aparece como una dilatación fusiforme, claramente diferente a los segmentos adyacentes del tubo digestivo, como vemos acá. Hay una dilatación fusiforme, esto que se ve acá, y podemos mostrar durante la quinta semana del desarrollo, la pared posterior del estómago crece rápidamente, esto que estamos viendo acá. El hecho va a determinar la formación de la curvatura mayor y menor, estas porciones que vemos aquí. Curvatura menor a la derecha y a la izquierda curvatura mayor. Que aquí ya vemos un estómago definitivo. Y recuerden que el estómago va a sufrir un giro. Ese giro va a involucrar también parte del esófago y parte del intestino delgado, en este caso duodeno. Esto es lo que vemos aquí en la imagen más ampliada. El crecimiento diferencial del extremo superior del estómago dará origen al fondo gástrico y la incisura. El fondo gástrico es esta parte que se ve desde acá. Y luego vamos a tener la incisura del cardias. Esa incisura sería esta porción que se ve aquí entre la unión del esófago y el estómago. El cardias. También sitúa que se observa al final de la séptima semana. Situación que se observa al final de la séptima semana. Simultáneamente con estos cambios, de forma, el estómago experimenta una rotación de 90 grados hacia la derecha en un eje longitudinal y un movimiento que va a ser parecido a una báscula hacia la izquierda en un eje ántero posterior. Es lo mismo que mostramos acá. El movimiento de rotación del estómago involucra también a los mesogastrios ventral y dorsal. El mesogastrio ventral, este es arrastrado hacia la derecha situándose en el plano frontal entre las dos hojas que se están desarrollando en cuanto al esbozo hepático. Esto va a permitir separarlo de la porción ventral y el ligamento farciforme, un ligamento que va a dividir el hígado en dos partes, derecha e izquierda. Entre el hígado y la pared abdominal, aquí vamos a tener el borde libre que se ubica la vena umbilical y hay una porción dorsal que va a ser el aumento menor que va a estar entre el hígado y el estómago. Esto va a ser el punto de fijación entre curvatura menor del estómago y la parte inferior del hígado. Entendido, este aumento menor en el borde libre va a contener la arteria hepática y el conducto biliar, también acompañado acá por la vena porta. En resumen, todo esto sería el pedículo hepático, ya en la parte del adulto. La comunicación de la bolsa mental con el saco mayor del peritoneo queda reducida con un estrecho túnel. Este túnel, conocido como el foramen epiplóico, que es también conocido como hiato de Winslow, o orificio de la bolsa mental, ubicado detrás del borde libre del aumento menor sobre el duodeno y debajo del hígado. Y aquí está ubicado entre la vena cava inferior, posteriormente y anteriormente tendremos el pedículo hepático con el borde libre del aumento menor. También conocido en esta parte acá, ligamento patodudenal. Desde el endodermo, aquí vamos a tener también el origen de un epitelio, en este caso las glándulas gástricas, que hacia finales del segundo mes se hacen evidentes los pliegues de la mucosa y al inicio del peritoneo fetal comienza a diferenciar los distintos tipos de células. Recuerden que tenemos células parietales, células principales y así sucesivamente. Las células g, cada una de esas células va a tener funciones específicas. Por ejemplo, las células parietales producen el factor intrínseco y el ácido clorhídrico. Las células g son productoras de gastrina. Ya eso es la parte histológica. Podemos ver acá el esbozo hepático. Recuerden acá que del esbozo hepático sale el hígado. También vamos a tener vesícula biliar y esta partecita aquí, la yema pancreática. La porción ventral. ¿Qué sucede? Vamos a ver cómo se forma el hígado y las vías biliares. La hematopoiesis empieza durante la sexta semana. Hematopoiesis recuerden acá que es la formación de sangre. El hígado es un órgano hematopoyético al igual que el bazo y la médula ósea. Pero recuerden que la médula ósea en los embriones todavía no está funcionando. Ya eso después del nacimiento. El hígado crece rápidamente y en la quinta semana y la décima semana ocupa gran parte de la cavidad abdominal en la parte superior, ubicado acá en el hipocondrio derecho. La cantidad de oxígeno que llega al hígado a través de la vena umbilical, esta va a determinar el crecimiento y la segmentación funcional del mismo. Otra cosa importante es que en la novena semana el hígado representa aproximadamente el 10% del peso total del feto. Esto es muy importante. Recuerden también acá que en la novena semana es que inicia el periodo fetal. Termina el periodo embrionario en la novena semana. Sería finales de octava. Inicio de la novena. Aquí vamos a iniciar ya con el periodo fetal. Tenemos también que en la doceava semana las células hepáticas empiezan a formar la bilis. En este caso son los hepatocitos. Eso en la doceava semana. Y la bilis recuerden que es importante acá en este caso. Por el crecimiento, la comunicación entre el divertículo hepático y el intestino anterior se hace más delgado y se va convirtiendo en un conducto colédico, señores. La vesícula biliar se forma como una evaginación de entrada del conducto colédico. Un dato bien interesante. Aquí vamos a ver también que la bilis entra al duodeno a través del conducto colédico después de la treceava semana, haciendo que el meconio, acá el meconio cuando el bebé se defeca en la cavidad agniótica, el meconio va a tener un color verde oscuro. Esto es gracias a la bilis. Eso es un signo importante de sufrimiento fetal. En cuanto al desarrollo del duodeno, vamos a ver que al comienzo de la cuarta semana se empieza a desarrollar el duodeno a partir de la parte caudal del intestino primitivo anterior. La parte craneal del intestino primitivo medio y el mesenquima esplácnico va a estar asociada a la parte del intestino primitivo. Recuerden, el duodeno va a tener dos orígenes embriológicos. Algo muy importante. Va a provenir del intestino primitivo anterior, su porción craneal y la porción caudal del intestino primitivo medio. ¿Cuál va a ser el punto de referencia? Acá vemos el conducto colédico. De instalar el conducto colédico, en este caso inferior al colédico, tendremos intestino primitivo medio. Ya sería parte de la segunda porción, la parte media, hacia abajo. Y ya la parte superior de la segunda porción sería, por encima del conducto colédico, parte proveniente del intestino primitivo anterior. Acá. ¿Entendido? Espero que hayan entendido esa parte. El duodeno en la fase de desarrollo crece con rapidez y forma una asa en forma de C. Recuerden que la forma de C del duodeno, que aquí va a contener, o adosada, la cabeza del páncreas, que se proyecta ventralmente. A medida que el estómago rota, el asa duodenal también gira, como mencionamos en el estómago. El giro que hace el estómago, también lo hace el esófago y el duodeno. En este caso, vamos a tener un giro hacia la derecha y va a quedar comprimido contra la pared posterior de la cavidad abdominal. Recuerden que también se va a ubicar en el retroperitone. ¿Entendido? Vamos a ver. Dado que su origen, a partir de los intestinos primitivos anterior y medio, el duodeno está vascularizado por ramas provenientes del tronco celíaco y provenientes de la arteria mesentérica superior. Veremos eso más adelante. Estas van a alcanzar estas zonas del intestino primitivo. Y en el transcurso de la quinta semana y la sexta semana, la luz del duodeno se va estrechando cada vez más y se oblitera temporalmente debido a la proliferación de las células que se van a ver acá, células epiteliares. Suele producirse un proceso de vascularización a medida que degenera las células epiteliares. El resultado de esto, habitualmente, en el duodeno vuelve a estar recanalizado hacia el final del periodo embrionario. También, algo importante, que para cuando se ha alcanzado esta época de la gestación, ha desaparecido la mayor parte del mesenterio ventral del duodeno. Es decir, de la parte anterior que recubría, ese duodeno ha desaparecido. El desarrollo del ciego y el apéndice. Vamos a ver también que el primordio del ciego y el apéndice, el ensanchamiento va a producir acá un divertículo, que es conocido como el ciego, divertículo secar. Esto aparece durante la sexta semana como una elevación del borde antimesentérico de la rama caudal del asa del intestino primitivo medio. El vértice del ensanchamiento secar no crece con tanta rapidez como es el resto de estas estructuras. Por lo tanto, el apéndice es inicialmente un pequeño divertículo del ciego. Recuerden que el apéndice proviene acá del ciego. Es un divertículo ahí. Es una proyección que sale ahí. El apéndice se alarga rápidamente, de manera que en el momento del nacimiento es un tubo relativamente largo que se origina en el extremo distal del ciego. Nítido. Luego se localiza en la fósil de acá derecha. Pero, este va primero a recorrer, recordar que la parte del ciego y el apéndice se van a originar próximo al epigastro. Luego sigue descendiendo mesogastro y después fósil de acá derecha. ¿Entendido? Eso es por los giros que hace también a este nivel. Después del nacimiento, la pared del ciego crece de manera desigual y el resultado es que el apéndice acaba entrando en su parte medial. Es decir, que se proyecta hacia la parte medial del ciego. En esta parte vamos a ver con relación a la irrigación del intestino primitivo. Esto es importante. Aquí podemos mostrarle el tronco celíaco, que es una rama visceral impar de la arteria aorta abdominal, que nace exclusivamente, inmediatamente la aorta. Se convierte de torácica a abdominal cuando pasa el diafragma. Este tronco celíaco va a estar destinado para la irrigación del intestino primitivo anterior. Y en este caso va a dar ramas, que son rama hepática, en este caso la arteria hepática común. Va a dar la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda. Esto va a irrigar el hígado, estómago, bazo. Serían los principales órganos. Y aquí vamos a tener la arteria mesentérica superior. Esa arteria mesentérica superior va a irrigar el intestino primitivo medio. ¿Entendido? Intestino primitivo medio irrigado por la arteria mesentérica superior. En este caso va a irrigar, miren, aquí podemos dividir el intestino primitivo superior del medio. Este sería el punto de referencia, segunda porción del duodeno. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, miren acá. Como podemos evidenciar aquí, el apéndice y el ciego, miren cómo se encuentra. Y luego va a tener un giro que va a encontrar luego en la fósil de acá derecha. Miren qué alto se encuentra acá. ¿Entendido? Bien, ¿qué sucede? También vamos a encontrar que esa arteria mesentérica superior irrigando el intestino delgado y la parte derecha del colon, ya aquí esta parte viene siendo irrigada la parte izquierda que proviene específicamente del intestino primitivo posterior o intestino distal, es irrigado por la arteria mesentérica inferior. Recuerden que esto es importante. Aquí en este caso sería la parte izquierda del colon, colon descendente, la parte izquierda del colon transverso, colon descendente, colon sigmodio, recto y ano. Esas serían las porciones que van a estar irrigadas. Hasta aquí señores este video. Espero que les haya gustado y hayan entendido. Nos vemos en el próximo video. Denle like, compartan este tipo de contenido. El doctor nos estuvo con ustedes. Gracias. Gracias.